Hola. Hola, muy buenas tardes, colega. Buenas tardes. Sé que no es fácil celebrar un evento paralelo durante la pausa para el almuerzo. No obstante, les prometemos un debate muy interesante. Por favor, si pueden acercarse con la comida, si así lo desean. Les estamos esperando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados colegas, señoras, señores, amigos. Sé que es muy, muy difícil escuchar y comer al mismo tiempo. Esperamos que esta sesión no resulte aburrida. Me gustaría darles la bienvenida a un debate muy, muy interesante. Les va a encantar, ya verán. Es un evento paralelo que tendrá lugar durante el diálogo internacional sobre la migración. Y creo que después de las sesiones tan interesantes de esta mañana y las observaciones iniciales, podemos entender que el diálogo de este año trata sobre la movilidad humana inducida por el cambio climático. Esta sesión es titulada Entender la movilidad humana en el contexto de la degradación medioambiental y los desastres. En esta sesión también vamos a presentar algo muy, muy interesante. A saber, nuestra herramienta, nuestra herramienta del clima. Una base de datos que alberga cerca de 1.500 políticas nacionales de más de 172 países. Una base de datos que pondremos a su disposición. Creo que este debate es hoy más necesario que nunca. En el año 2022, en la región de Asia-Pacífico, 140 desastres tuvieron lugar, lo que afectó a más de 64 millones de personas. El 70 por ciento de los países del África subsahariana están profundamente impactados por el cambio climático y se encuentran entre los países más frágiles. En Oriente Medio y el Norte de África hemos visto como la tormenta Daniel afectó Libia, un país que ya sufre múltiples crisis, lo que ha contribuido a un aumento del número de personas desplazadas, 40.000 más de un día por otro. Además de los niños, niñas, personas mayores que perdieron sus vidas o sus lugares de residencia. Me satisface contar con la participación de expertos, estados miembros, representantes de las Naciones Unidas, la sociedad civil, los jóvenes y los líderes, para debatir y poder compartir saber, experiencias y también para comprometernos sobre la base de nuestro liderazgo a atajar la cuestión de la movilidad humana impulsada por el clima. Todos y todas somos vulnerables al cambio climático. Permítanme, por favor, que les presente a nuestros ponentes, quienes van a pronunciar las observaciones finales, iniciales. Empiezo presentando a mi colega, el señor Prentins, jefe de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre Migración. Todos hemos oído hablar del Pacto Mundial. Este señor es el líder del Pacto Mundial. Jonathan, adelante. Este sí funciona. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en la inauguración de esta mesa redonda. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, día de lanzamiento de esta herramienta, un vehículo que nos permitirá obtener una mejor comprensión de la movilidad humana en el contexto del cambio climático y de la degradación medioambiental. Vaya mi agradecimiento de partida que dos colegas de la OEM y de la plataforma por los desastres y los desplazamientos que han liderado la labor, el desarrollo de esta base de datos en nombre de la red de las Naciones Unidas sobre la Migración. El CLIM, la herramienta CLIM, contiene muchísimas aportaciones regionales, nacionales y locales relevantes en el ámbito de la movilidad humana en el contexto de los desastres, los efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental en por lo menos 170 países. Creo que eso refleja dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, que la movilidad humana y el cambio climático son temas relevantes en todas partes, no son problemas que se puedan aislar a una región o subregión. En segundo lugar, y sobre la base de lo anterior, el Pacto Mundial sobre la Migración pone un foco en los partenariados y en la cooperación. Este foco es hoy más importante que nunca. Si bien mi primera reflexión quedará completamente reflejada en mis observaciones, me gustaría aprovechar este tiempo breve que se me otorga para reiterar el llamado a los partenariados sobre la base de la red donde podamos aunar nuestra experiencia colectiva en pro del desarrollo de experiencias compartidas en pro de las comunidades como saben, el Pacto Mundial para una Migración ordenada segura y regular reconoce la devastadora intersección entre el cambio climático y la movilidad humana y la necesidad urgente de redoblar la cooperación entre Estados, el sistema de las Naciones Unidas y las partes implicadas para aportar ayuda a las vidas que se ven afectadas el año pasado en el primer foro de examen que tenía por objetivo evaluar el alcance de los compromisos del Pacto. Tal llamado a la urgencia fue reiterado con un llamado a el establecimiento de más vías seguras, ordenadas y regulares para las personas más afectadas por esos fenómenos derivados del cambio climático. Es importante que este llamado se siga alentando en el proceso hacia las revisiones del año próximo. El Pacto, la declaración de avance y la evaluación que hagamos de nuestros logros en el marco del Pacto no tendrá ningún sentido a no ser que contratemos avances en el terreno. El foco de la red también priorizará cada vez más el cambio climático y la movilidad humana. Nos satisface constatar la existencia del fondo y del comité asesor del mismo que ha identificado esta temática como ámbito prioritario. El fondo hace del llamado una herramienta práctica dando apoyo a respuestas a través de programas conjuntos en regiones como el Cuerno de África y el Pacífico, así como más recientemente en Brasil y en la India, poniendo el foco en las brechas de conocimiento, los marcos seguros de migración, las estrategias de resiliencia climática y las cuestiones de salud. También apuntamos con interés que el debate sobre el establecimiento de un conjunto de indicadores limitados del Pacto también ha puesto el foco en el cambio climático como un elemento fundamental para supervisar los avances en el marco del Pacto. El PLAIM es una herramienta útil para entender con más ahínco la importancia de la coherencia de las políticas públicas en el ámbito de la movilidad humana. Sus actualizaciones nos permitirán entender más unos de otros colaborando, compartiendo conocimiento, adaptando así el terreno en pro de un futuro más equitativo y sostenible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, señor Brentis. Decía gracias Jonathan y gracias por referirse a nuestro compromiso, un compromiso que se refleja en un importantísimo documento político que incidirá en los planes nacionales en todos los países y continentes. Muchísimas gracias. Permítanme a continuación presentarles a su excelencia el señor Emanuel Antaue, representante permanente de Ghana ante las Naciones Unidas en Ginebra. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora moderadora. Es un placer estar aquí con ustedes en este encuentro de presentación de la base de datos. Claim Excelencia, señoras y señores, me gustaría empezar felicitando a la red de las Naciones Unidas sobre la migración, la plataforma sobre desastres y desplazamientos, la OIM, los donantes, los socios y los expertos. Gracias por haber puesto luz en nuestra comprensión sobre las políticas y prácticas de la migración y sobre una lógica en la que estas son consideradas parte de la solución, la solución a desafíos y también la solución para aprovechar al máximo las oportunidades que suscita este campo. Es destacable subradar que más de 100 instrumentos nacionales de más de 171 países han podido ya ser identificados, recontados, procesados, analizados y compartidos. No cabe duda de que se ha hecho muchísimo trabajo y se ha combinado muchísimo saber en esta base de datos que hoy presentamos. La base de datos es una herramienta innovadora y valiosa para los responsables de las políticas públicas y aquellos que trabajan en el ámbito de la movilidad humana en un contexto de desastre, cambio climático y degradación medioambiental. Establece un marco analítico con indicadores que pueden ser utilizados para una evaluación a futuro y revisar los avances alcanzados en el ámbito de la buena gobernanza de las migraciones. Las políticas concretas deben ser precisamente concretas y no abstractas. Todos podremos beneficiarnos de políticas prácticas y de intercambio de puntos de vista. Por otra parte, damas y caballeros, me gustaría establecer o compartir tres observaciones. En primer lugar, la labor que hoy presentamos es valiosa, ya que contribuye a hacer avanzar la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular. Es un honor representar los compromisos de mi país en el ámbito de la implementación del Pacto Mundial-Gana. Es uno de los países africanos que se presentó voluntaria para ser país voluntario del proceso de examen nacional. Un informe que reconoce que las migraciones, cuando se gestionan adecuadamente, son percibidas como una maquinaria de innovación social, desarrollo económico y desarrollo social. La implementación del Pacto en Ghana debe ir en paralelo a la buena gestión de los programas de migración y de la política nacional de migración, así como en el marco de nuestros compromisos para con los ODS. La base de datos CLIMB es nueva. No obstante, se basa en inversiones a largo plazo para hacer que la dimensión medioambiental de la migración ocupe el lugar que merece en las agendas políticas, concretamente a través del cabildo liderado por los países especialmente vulnerables ante el clima. Es un honor hablar en nombre de Ghana, en su capacidad de presidentes del B20, entre otras entidades. El CBF es un foro internacional para los países más amenazados por el cambio climático, que representan a 1.500 millones de personas a nivel global. Somos responsables únicamente del 5% de las emisiones globales. En mayo de 2020, en el foro de examen de la migración de Nueva York, Bangladesh comprometió en nombre del CBF un compromiso en materia de implementación del Pacto. El Pacto Mundial bajo liderazgo de Ghana, el CBF, implementa tal compromiso a través de la Iniciativa Migrantes por el Cambio en colaboración con la OIM. En tercer lugar, me gustaría concluir haciendo referencia a la relevancia y perfidencia de lanzar una base de datos como la CLAIM desde la óptica de los países vulnerables ante el cambio climático. Los Estados miembros del CBF están comprometidos en compartir sus trayectorias desde la vulnerabilidad hacia la prosperidad, y para lograrlo deberemos tomar en consideración el impacto del cambio climático en la movilidad humana, así como la contribución de las diásporas a la acción climática. La base de datos CLAIM pone en manifiesto que las prácticas actuales se focalizan en atajar los principales indicadores climáticos. Desde nuestra óptica, los planes de prosperidad climática deben poner el foco en brindar apoyo a los esfuerzos encaminados a reforzar la acción climática, poniendo el foco en la adaptación y en la resiliencia, así como en la planificación económica y financiera. El CBF colabora con la OIM y el PDD en la integración de la cuestión de la movilidad humana en los planes nacionales de adaptación. Además, cabe destacar que el valor añadido de esta base de datos es que hace énfasis en aquello que todavía está pendiente y que será necesario acelerar. Cuestiones como el desarrollo de vías legales de respuesta a los desastres climáticos y a la degradación medioambiental, así como al cambio climático. Debemos brindar apoyo a las variadas contribuciones de los migrantes y las diásporas a la lucha contra el cambio climático. En el sentido, me honra liderar o presidir el jurado de los premios a los que me he referido. Invito a todas las partes a seguirnos durante las próximas semanas, ya que vamos a compartir información inspiradora y vamos a prever iniciativas para concluir. Excelencia, señoras y señores, debemos recordarnos a nosotros mismos que tres décadas han transcurrido desde el primer informe de la OIM sobre migración medioambiental en 1992. 15 años desde el primer diálogo de la OIM en la materia y cinco años han transcurrido desde la adopción del Pacto en 2018. Debemos acelerar nuestros esfuerzos, debemos redoblar nuestros esfuerzos ahí donde podamos actuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Manuel, por sus insumos y sus aportaciones. Felicidades a Ghana. También por la brillante labor que están llevando a cabo nuestra ruta hacia la COP28 y en colaboración con otros países que han trabajado con las agencias de las Naciones Unidas, con la OIM, con las comunidades, creo que esas experiencias se van a traducir en grandes resultados en la COP28 y serán inspiración para otros países. Esperamos con interés las futuras iniciativas sumamente inspiradoras de Ghana. Un gran aplauso para nuestros invitados quienes han facilitado las observaciones iniciales. Muchísimas gracias por su participación en este evento paralelo. En continuación, me gustaría pedir a Emanuel que facilite la moderación. Les prometemos un debate sobre el clim. y disfruten de la comida mientras visualizan este vídeo. Cada año nuestro mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes en el ámbito de la degradación medioambiental. Millones de personas son obligadas a desplazarse debido a los desastres, mientras que la supervivencia de muchos queda completamente... Muchos tienen que abandonar sus casas y otros quedan atrapados en lugares en situación de riesgo. Cuando las personas se pueden mover de manera segura y regular, las comunidades florecen. Muchos gobiernos y asociados están trabajando conjuntamente para responder a estos desafíos por primera vez. Hay una base de datos que recaba todos estos datos y los pone a disposición de la humanidad. Una base de datos que incluye instrumentos políticos, prácticos en el ámbito de la elaboración de políticas públicas y de la investigación. Súmense en el proceso de hacer que esta base de datos sea realmente interactiva y es una base de datos que pone el foco en el cambio climático. Forme parte usted de la solución. Muchísimas gracias. Espero que se me oiga. Es un placer para mí estar aquí acompañado de gente tan inspiradora. Aunque sea después de la comida, es un placer para mí dar las gracias al embajador por haber pronunciado las palabras de inauguración de este encuentro paralelo. Me gustaría compartir algunas informaciones prácticas. Hoy vamos a presentar la base de datos CLIMB, una base de datos que, en fin, un debate que durará aproximadamente una hora. Me gustaría también recordarlo es que hay traducción simultánea disponible en español, francés y también en inglés, tanto en línea como en la sala. Es un placer una vez más estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Hoy vamos a tener una mesa de responsables políticos, expertos y colegas que trabajan en esta temática. Les vamos a formar algunas preguntas y también vamos a proceder a una presentación sobre la labor que se está llevando a cabo a nivel técnico en el ámbito de CLIMB, ya que creo que es sumamente enriquecedor comprender un poquito más las dinámicas técnicas del proceso. Y, en ese sentido, me gustaría también recordar a todo el mundo que hay un motivo por el cual estamos aquí. Hay elementos que debemos retener en los tiempos actuales del cambio climático y la movilidad humana es un elemento definitorio de nuestra era. Y la OIM ha liderado el debate en esta materia y ha ganado el terreno para que hoy el tema ocupe el lugar que merece en la agenda internacional. Como la directora general, Amy, ha referido al principio de su alocución, cada vez hay más desastres. Nuestros socios llaman la atención de la humanidad al terror de los desastres que acontecen hoy en día. Debemos garantizar el empoderamiento de la ciudadanía global para poder tomar decisiones sobre su propia movilidad. Hoy este encuentro paralelo nos va a permitir arrojar luz y mejorar nuestra comprensión sobre la cuestión y sobre los esfuerzos que están llevando a cabo para recabar los suficientes datos para tomar decisiones informadas. Un principio fundamental para tomar decisiones difíciles, personales y políticas. Algunas de estas decisiones habrá que tomarlas de un día para otro. Me gustaría también destacar que esta base de datos en línea cuenta con más de 3.750 instrumentos de política nacional procedentes de 172 países en 352 instrumentos de política bilateral. Es un repositorio de herramientas de conocimiento, de herramientas que podemos utilizar para lograr una diferencia de positivo en las vidas de muchas personas. Nuestros expertos hoy nos informarán sobre el proceso de elaboración de este tipo de bases de datos, que seguro será muy alentador y nos animará a contribuir a la base de datos, que seguro nos va a aglutinar en torno a los objetivos que hoy nos reúnen. La naturaleza compleja y multidimensional de la movilidad humana en el contexto de los desastres y de los efectos negativos del cambio climático y de la degradación medioambiental son evidentes en esta base de datos. Una base de datos que analiza los instrumentos políticos y jurídicos, así como prácticas en diferentes campos, como la movilidad humana, la gestión de riesgos, el cambio climático o la lucha contra el cambio climático, porque el desarrollo es más terrible. También pone luz en los alcances logrados, en la promoción de la coherencia de las políticas públicas y en la integración de consideraciones medioambientales en las políticas migratorias. Antes de abrir el turno de intervenciones en el marco de este fructífero debate, me gustaría pedir a los ponentes que nos comenten cuáles son las principales conclusiones alcanzadas y que nos hagan una breve demostración sobre el funcionamiento de la base de datos CLAIM. Damos la palabra al señor Albert Hawkins, jefe de la Secretaría de la Plataforma sobre Desplazamientos y Desastres, para que nos presenten los principales insumos de los análisis llevados a cabo en el marco del proceso de elaboración de la base de datos. Gracias Manuel y buenas tardes a todos. Creo que tengo que felicitar a la OIM por utilizar este tema de hoy. Hoy es una excelente iniciativa y su liderazgo es muy apreciado. También gracias a la Red de Migraciones de la ONU por la colaboración, el Gobierno de Alemania, el Ministerio Federal de Operaciones Económicas y Desarrollo, también por financiar parte de nuestro trabajo. Yo trabajo para la Secretaría del PDD y es un honor para mí estar en este panel, también con la anterior presidencia de Fiji. Para empezar, quería ponerles un poco en antecedentes sobre esta base de datos CLAIM. Y Caroline entrará más en detalle sobre lo que puede ofrecer esta base de datos. Esta plataforma que soporta la base de datos es fundamentalmente nuestro soporte para la implementación del Pacto Mundial sobre Migraciones. Ya hemos oído hoy que hay dos objetivos clave. Uno, abordar los motores y los factores que hacen que las personas se muevan o que les llevan a abandonar el país de origen. Y el Pacto habla de desastres, cambio climático y degradación medioambiental como parte de esos impulsores que les llevan a dejar sus lugares. El Pacto Mundial también habla en el objetivo 5 de la creación de rutas flexibles para una migración segura, ordenada y regular. Ya hemos oído esta mañana la importancia que es que las personas que se quieran ir, porque no tienen más opción, que ese movimiento sea seguro. Es un honor para nosotros desde nuestra plataforma que se nos mencione en el pacto y, por supuesto, estaremos ahí apoyando en la implementación. La base de datos que estamos viendo hoy forma parte de un proyecto conjunto mayor de la OIM con socios y con el gobierno de Alemania para preparar el foro de revisión de las migraciones de mayo de 2022. Lo que queríamos hacer era dar apoyo a los estados para que tuvieran una herramienta que pudieran revisar la implementación del Pacto Mundial y, en especial, los dos objetivos que acabo de mencionar. El 2, el de los impulsores, y el 5 sobre las rutas. Hemos desarrollado un marco analítico que integra distintos integradores que los estados y los demás pueden utilizar para ver en qué medida los instrumentos políticos recomendados en el Pacto Mundial se están implementando. También hemos desarrollado la base de datos de instrumentos políticos a nivel nacional y también, en menor medida, a nivel regional. Y, por último, el proyecto también tiene un análisis analítico, valga la redundancia, del estado, de la situación y del panorama de políticas y de su implementación. Hemos preparado algunas diapositivas que les voy a mostrar. Pero antes quería destacar lo que ya hemos oído durante la jornada de hoy. Y creo que has sido tú, Manuel, hablabas de la coherencia política. El debate que tenemos hoy también está sobre los hombros de otros compromisos de políticas. En 2010, las partes de la Convención de Cambio Climático reconocieron la vinculación entre cambio climático, migración, desplazamiento y reubicación. En el panel anterior hemos visto que esto ha recibido más atención también de los retos de la movilidad humana en la convención y en la negociación de la Convención de Cambio Climático. Y hay oportunidades clave en la próxima conferencia de las partes para minimizar el desplazamiento. Otro marco político es el de reducción de desastres, una herramienta global que tenemos que ver en qué medida podemos apoyar su implementación. Además, tenemos el Pacto Mundial para Migración de 2018 y, además, el documento gemelo, que es el Pacto Mundial sobre Refugiados. Son herramientas importantes que hacen que se tengan que implementar medidas para minimizar el problema de la movilidad humana debido al cambio climático. Esto sugiere que hay retos, que hay desafíos en cuanto a política, a coherencia de política. También sugiere que tenemos que basarnos en las alianzas, colaboraciones, todos los gobiernos y la sociedad. Y hay también un ejercicio de coordinación de estas medidas. Así que quiero hacer hincapié en que este peso recae sobre los hombros de varias organizaciones y varios instrumentos. Rápidamente, vamos a ver cinco resultados clave o hallazgos clave del análisis que hemos hecho en el contexto de presentar al Foro de Revisión Internacional de las Migraciones y también que está en la base de datos clave del análisis que está en la base de datos clave. En primer lugar, el desarrollo de políticas, ya hablamos de desarrollo de políticas relativas a garantizar que la movilidad humana forma parte de los esfuerzos de gestión de desastres y demás. La gobernanza migratoria también forma parte y reconoce las consecuencias del cambio climático. Todos estos instrumentos que hemos identificado, hay desarrollo de políticas en todas las regiones. En algunas hemos visto más proliferación y más entrada en vigor de políticas y estrategias. En África y en América ocupan las dos primeras posiciones, donde ha habido unos desarrollos importantes dentro de algunos de los instrumentos políticos que he mencionado. Estos son cifras, son números. Es decir, que una región como la del Pacífico quizás no se vea claramente, pero el compañero de Fiji sabe que hay legislación nacional que habla de estas cuestiones. Así que me alegra anunciar que hay desarrollo de políticas a nivel nacional. Esto es un hallazgo del mapeo y de la base de datos CLIMB. El segundo hallazgo es que los desarrollos de políticas se han centrado más en los impulsores, que es el objetivo dos, en lugar de facilitar la movilidad humana. Y estoy hablando en este caso de la gobernanza migratoria. Eso quiere decir que probablemente, y ese es el hallazgo de la base de datos, necesitemos más desarrollos del cambio climático, la degradación medioambiental y sus problemas dentro de la gobernanza migratoria. Al final, será necesario para garantizar que la movilidad es segura, regular y ordenada. Y pueden ver un número importante de instrumentos políticos de cambio climático que se refieren al desafío de la movilidad humana. Está muy bien y, de hecho, es un reflejo del documento de 2010 y que también se reconocían. El tercer hallazgo de este mapeo y de la base de datos es que las prioridades regionales marcan el tono para el desarrollo de políticas. Y creo que es sencillo. Este es el tipo de contexto y las soluciones regionales o nacionales son las de los desarrollos políticos. Hay distintas necesidades, dependiendo de si son cuestiones puntuales o estacionales, sobre todo problemas a largo plazo, como los relacionados con la subida del nivel del mar. Ahora sí, podemos ver que cada región tiene sus prioridades específicas. El cuarto hallazgo de la base de datos es que hay un número creciente de instrumentos políticos y de herramientas en desarrollo, pero la implementación, por supuesto, es lo que queda. Esta base de datos no habla demasiado de en qué medida este instrumento se ha implementado, sino cuál ha sido su eficacia y su efectividad, sino que está ahí y hay herramientas para el futuro. El quinto hallazgo de la base de datos y de nuestro análisis es que sigue habiendo potencial y alcance para reconocer principios transversales como, por ejemplo, derechos humanos y género. Así pues, Manuel, esto es muy resumido lo que hay en la base de datos. Tenemos que seguir trabajando, seguir con el análisis. Invito a los gobiernos a que vean esta base de datos, el marco analítico que se ha desarrollado como apoyo, como una herramienta para evaluar la capacidad y como una herramienta para establecer prioridades, porque a día de hoy vemos que ha llegado el momento de actuar y hoy es el día de actuar. Muchas gracias, Atle. Y de hecho, invito a los presentes a que trabajen juntas, a que sigamos avanzando, porque la esencia de estos dos días es el diálogo de crear nuevos puentes, nuevas alianzas. Y esto me lleva a dar la palabra a la señora Kerilyn Mace, que es coordinadora de gestión del conocimiento de la GMDAC, que nos va a hacer una demo de las funciones, de las interfaces y de todas las novedades de esta base de datos para que después de esta sesión sepan cómo funciona la herramienta. Kerri, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Es un placer estar aquí. Como Manuel ha dicho, soy Kerilyn Mace. Soy encargada de la coordinación de gestión en el centro GMDAC, que está en Berlín, y ahí trabajamos mano a mano con la secretaría de la red para desarrollar y ejecutar el hub de la red de migraciones, que es el host de esta base de datos. Es donde está alojada. Espero las diapositivas para seguir. A ver, mi papel hoy, mi función, va a ser presentarles cómo encontrar la base de datos y cómo navegar por ella. Lo que pueden ver es que está en la página web general de la red de migraciones de la ONU. También lo pueden encontrar en distintos puntos de acceso de la página de inicio, porque ahora lo estamos promoviendo. Además, les voy a acompañar en un instante. Pero algo que quería decir antes de empezar es que el desarrollo de esta base de datos ha sido un ejemplo estupendo de poner el conocimiento en acción, basándonos en el trabajo que ha hecho la red con PDD y OIM. El objetivo de esta base de datos es visualizar cuál es el resultado del que hablaba antes. Y a partir de ahí tenemos conocimiento y el conocimiento, cuando se comparte, genera impacto. De modo que ha sido una oportunidad excelente para poder trabajar mano a mano con los trabajadores y desarrollarlo. Y estamos muy orgullosos de lo que puede hacer. Y, por supuesto, es un honor que esté alojado en la página de la red y también en el hub de la red de migraciones. Pero antes de empezar, quería también dejar algunas cosas claras, porque muchas veces me olvido cosas. Así que antes de proceder, quería decir que el equipo también ha hecho hincapié en que esto es una base de datos viva. Es exhaustiva por el mapeo que se ha hecho, pero no es completamente exhaustiva de todas las políticas y mecanismos existentes. Queremos, si alguien encuentra alguna brecha, algo que falta, les voy a dejar la información de contacto para que nos lo hagan saber. Y, como digo, es una base de datos viva que se va actualizando, se va manteniendo, para que puedan acceder a la información. Fácilmente y de una manera accesible. Y añadir también que hoy presentamos esta base de datos, pero que cuando uno pone una web live, siempre hay algún problemilla de última hora. Así que aprovechamos la ocasión también para incorporar cualquier cambio adicional que se tuviera que hacer antes de la COP, que es en noviembre. Así que es una especie de… la mostraremos allí también en la COP y es una primera prueba. Si tienen comentarios sobre la base de datos en los próximos días, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Será un placer hacer las actualizaciones necesarias. También está disponible para dispositivos móviles, así que la pueden consultar en sus teléfonos. Bien, entremos ya en cómo la encontramos. En esta página se ve fácilmente. A medida que se vaya añadiendo más contenido en la web, habrá otras promociones, pero siempre se encontrará en el hub de la red de migraciones. Lulia está moviendo el mouse desde el fondo de la sala. No soy yo la que lo hago desde aquí con la mano. Así que en el hub, en la página del hub de la red de migración, te pediría que bajaras un poquito. Este hub es una manifestación importante del pacto mundial. De hecho, el pacto instaba a la implementación de una plataforma de conocimiento, un hub de conexiones en el párrafo 43. Y esto, esto ha sido, bueno, se conoce como el hub de migraciones, de la red de migraciones y es la principal herramienta para compartir, para compartir conocimiento. Todo el conocimiento está aquí organizado en relación con los 23 objetivos del pacto y todo se pueda, se puede encontrar también la base de datos de clima. Si bajas un poquito más, no, si subes, perdón. Vamos a entrar en la base de datos. También pueden llegar, si vas a la parte superior, ahí. Está ahí, también en estos botones de navegación. Cuando están en la página, es una página muy sencilla, de fácil navegación. Hay un breve resumen y después tenemos un repaso, como decía Adle, de todos los distintos instrumentos de políticas nacionales de todos los países. Y pueden ver que en la base de datos están organizados por distintos temas, movilidad humana, desastre, cambio climático, desarrollo sostenible y otras áreas temáticas. Así que pueden ver también las políticas que hay para cada uno de estos temas. Cada política se ha etiquetado según su principal área temática. Así pueden ver la relevancia y se puede buscar. Si puedes bajar un poquito más, aquí lo que vemos es una visión sencilla de los contenidos que podemos encontrar. Podemos, a partir del globo terráqueo, podemos ver, podemos cambiar la visión del globo terráqueo a mapa. Si nos quedamos en el mapa, es más sencilla, sencillo. Bueno, vemos, por ejemplo, que si hacemos clic en movilidad humana, lo que vemos es a la derecha el número de políticas en la base de datos sobre movilidad humana y también los países que tienen, bueno, un ranking de los países con esas políticas disponibles. Ahora mismo estamos viendo que Etiopía, Somalia en movilidad humana, Albania y podíamos hacer clic, por ejemplo, en desastre y lo que vemos ahí es movilidad humana, desastres y también podemos ver los países o el número de políticas por país y se puede tener una vista rápida. En la parte inferior, cuando hacemos clic en el país, lo que vemos es un gráfico de barras que nos indica en el país cuándo se han desarrollado las distintas políticas y cuántas con el paso de los años. Hay una cronología de crecimiento. Si lo quieren ver por región, en la parte izquierda hacen clic en, por ejemplo, África. Ahí ven los países. Sí, hay que hacer un reset. No, quédate aquí, pero tienes que hacer desde el botón de reset. Ahí, muy bien. Ahí reseteas la búsqueda porque ahora, ahí, ahora puedes ir a África. Al parecer hay un problemilla. Arriba, 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 aquí. África, ahí lo tenemos. Vemos los distintos países de la región y podemos ver el desglose de políticas disponibles. Igual para América. Si haces clic en Américas, primero tienes que deseleccionar África y ahí veis en América, da la lista a la derecha del número de políticas para cada país. Y a partir de aquí se puede hacer una búsqueda avanzada. Te pediría que bajaras ahora un poquito. Aquí lo que vemos es un gráfico de barras, el que nos ha mostrado África, donde vemos el desglose de distintas políticas por tema. En el tiempo, podemos ver el crecimiento en el desarrollo en los últimos años y eso significa que el desarrollo de políticas es una parte de abordar un problema. Si bajas hasta las regiones, si quieres ver solamente una perspectiva analítica por región, podemos ver el desglose. También por área temática, prioridades específicas de la región y después acciones y objetivos del Pacto Mundial. Ahí vemos el desglose de las distintas posibilidades. Entonces, ahora ya podemos entrar en la base de datos. Tenemos el número total a la derecha, 1.578, y se puede hacer el filtrado. Pero ahora es interesante ir a las políticas, por si se quiere leer algo. Se puede buscar por año, si movemos el cursor. Si bajamos, por ejemplo, a ver, para... Tomemos, por ejemplo, Filipinas. Tienen una excelente política que creo de la que hemos hablado antes. Sí, bajamos ahí hasta Filipinas. Aquí vemos los distintos instrumentos políticos que ha desarrollado Filipinas. Vemos que hay algunos marcadores y eso simplemente indica cuáles son, cuáles tienen una limitación temporal y cuáles se están implementando. Para leer el instrumento, se va al enlace y haciendo clic se ve un resumen general. Se puede acceder a la publicación o si bajamos, vemos información adicional con los marcadores. Si subes, perdón, los marcadores de género del objetivo específico del pacto. De hecho, es ver la política desde el punto de vista del pacto global y también de las distintas prioridades. Hay una explicación de en qué medida esta política... Aquí vemos extractos relevantes para el pacto, la movilidad. Un resumen. Aquí podemos volver a la página. Y antes, en la página inicial, teníamos la opción de ver About, Acerca de. Desde aquí también. Si haces clic aquí en About, Acerca de. Esto es un resumen general de la metodología para que la red pudiera hacer la investigación y el mapeo. También hay fuentes, limitaciones y preguntas. Aquí vemos las explicaciones en cuanto a cómo se utilizan los distintos marcadores, cómo se seleccionaron los instrumentos y más abajo, lo que hace la base de datos, lo que no hace. Y si seguimos bajando, la información permite entender el contenido de la base de datos. Y al final de todo, están las preguntas frecuentes. Espero haber respetado el tiempo que se me había asignado. Estamos muy contentos con esta herramienta, con alojarla. Y les invito a todos a que echen un vistazo a la base de datos, al hub, más en general. No tienen que tener una cuenta registrada, pero si quieren crear una cuenta para trabajar en el hub y cargar documentos, también es una posibilidad. Muchas gracias por toda la información. Me parece una excelente manera de pasar a nuestra siguiente conversación. Tengo el placer de presentarles a los panelistas, a las personas a las que también queremos escuchar. Pero antes, decir que el colega, la señora Catherine Smith, la asesora de Servicios Climáticos y Movilidad Humana, por desgracia, no puede estar con nosotros para diversificar y reforzar el panel. No ha podido venir a Ginebra. Está aquí en espíritu. Espero que también esté online. Pero bueno, aprovecharé el momento para dar las gracias a nuestros panelistas, a Kerry y a Atle, y para invitar a los siguientes. Gracias, señor Eduardo José A. de Vega, subsecretario de Asuntos Laborales Migrantes del Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas. Me gustaría también dar la bienvenida al señor Anare Leue Nikila, representante de la Misión Permanente de Fiji en la ONU de Ginebra, y a la señora Susana, que es la consejera de Migración centrada en Cambio Climático de la Delegación Permanente en Ginebra. Un placer tenerles a los tres con nosotros. Un aplauso para dar un poquito de energía a esta sala. En primer lugar, un comentario. Les pido un comentario sobre esta base de datos CLIM. Es un ejemplo de cómo puede ayudar en la gobernanza. Queridos panelistas, mi pregunta es la siguiente. Dos o tres minutos les doy para responder. ¿Cómo ven la base de datos CLIM? ¿Qué valor añadido pueden añadir al trabajo de los gobiernos? ¿Y cómo sugieren que esta base de datos también se puede aprovechar por parte de los encargados de toma de decisiones, investigadores y demás? En primer lugar, señor José Vega, dos minutos. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización y a gracias a ustedes por estar aquí, porque estamos hablando de una base de datos. Seguro que después de la sesión de la mañana, el único dato que les interesaba era el de los bocadillos o el de los sándwiches. Pero bueno, nos están escuchando. Así que gracias. A ver, ¿cómo aumenta el valor? Pues efectivamente es una contribución a tener datos para demostrar la vinculación entre degradación medioambiental, cambio climático y movilidad humana. Porque en esta preciosa base de datos, vemos datos de otros países. Todos los países, cuando mandamos o recibimos migrantes, tenemos mucho que compartir, pero también mucho que aprender. Así que gracias por la presentación de CLIM. También, bueno, están todas las áreas temáticas. También hemos podido ver el enfoque de inclusión, derechos y bienestar de personas vulnerables. Eso por un lado. Es decir, podemos aprender de las mejores prácticas de otros países que tienen bases de datos así. Podemos ver dónde tenemos deficiencias en Asia y Oceanía. No comparado con África, no tenemos tanto. No, Américas, perdón. No tenemos tantas políticas ni tantos documentos. Y una sugerencia. Sé que va a ser un trabajo ingente, pero imagino que esto solo está en los idiomas oficiales. Pero quizás, entre las partes locales de cada país, podría haber un ejercicio de traducción a los idiomas locales para que llegue a mucha más gente. Por supuesto, es una actividad muy vasta la que estoy proponiendo. Pero en cualquier caso, me parece fantástico. Y muchísimas gracias. Sí, un aplauso. Hay que reconocer, por supuesto, la importancia de las palabras. Anare, para usted, el Pacífico, conocemos los problemas, la importancia de la política, del soporte. Es crítico y es una amenaza vital. ¿Cómo ve este ejercicio de compartir información? ¿Cómo se podría utilizar mejor? Creo que desde el Pacífico queríamos hablar de la coherencia política. Cuando vemos esa base de datos, hay distintas áreas cubiertas. Entonces, entendemos que a nivel nacional estamos un poco compartimentados en la aplicación de nuestros documentos o de los instrumentos y de los marcos globales. Creo que con una base de datos y con el análisis que se ha hecho, nos da una buena base para esta coherencia a nivel nacional. También los planes nacionales. Podemos ver cómo los distintos gobiernos abordan la cuestión de la movilidad humana. En líneas generales, cambio climático, desastres, movilidad humana. Nos permite verlo de una manera más coherente y trasladarlo después a nuestras políticas. Creo que la base de datos nos da una excelente herramienta y también vemos el panorama de cómo la base de datos se alinea con el Pacto Mundial, con otros documentos. Muchas veces falta la implementación y creo que esa guía nos da una visión del panorama de los documentos existentes y de cómo los podemos aplicar, sobre todo en Asia-Pacífica, donde ocurren muchas cosas y donde queremos verlo de una manera coherente. Y si se aplica con coherencia, nos ayudará también. Gracias. Muchas gracias. Le formulo la misma pregunta a Susana en representación de la Unión Europea y visto que este año todos hemos padecido incendios e inundaciones. ¿Cómo se percibe esta realidad en Europa? ¿Cómo percibe la existencia de la base de datos y cómo se puede reforzar más y hacerla más útil para los países de la Unión Europea? En primer lugar, muchísimas gracias, Manuel, por la pregunta. Muchísimas gracias también a los ponentes por arrojar insumos muy interesantes. En el contexto europeo tenemos una visión muy diferente. Lo hemos dicho, ¿no? No nos da miedo agarros en nuestras propias habitaciones y constatamos el valor de la base de datos. Es un honor y un privilegio poder asistir al lanzamiento de esta base de datos CLIMB durante nuestra presidencia de la Plataforma sobre Desastres y Desplazamientos. En cuanto a la base de datos que se ha presentado, en un primer vistazo podemos constatar la existencia de datos de mucha calidad, así como una gran cantidad de datos que va mucho más allá del objetivo que se había marcado. en tanto que Unión Europea somos donantes responsables y por eso contribuimos a una búsqueda de datos. El objetivo que nos habíamos dado era precisamente facilitar el intercambio de conocimiento, también recolección y análisis de datos al mismo tiempo. Es muy importante utilizar los datos para reforzar las capacidades a nivel nacional y regional en pro de la aplicación de herramientas políticas que puedan contribuir a minimizar y reducir los desastres y los desplazamientos. En cuanto a los principales beneficios de la base de datos, creemos que el principal beneficio es arrojar luz sobre la relación existente entre cambio climático y movilidad humana y cómo este vínculo se va traduciendo y aterrizando en políticas e instrumentos. En segundo lugar, consideramos que es una herramienta que puede contribuir al refinamiento y mejora de políticas públicas, ya que arroja luz sobre una enorme variedad de estrategias nacionales, como por ejemplo estrategias anuales nacionales sobre movilidad humana, derivada del cambio climático, planes de adaptación al cambio climático y de asistencia humanitaria. Por poner algunos ejemplos, en tercer lugar, desde luego la base de datos facilitará el proceso de toma de decisiones basado en la evidencia, en una era en la que las políticas basadas en la evidencia son fundamentales. Entonces, la información que contiene la página web es un pilar para nuestros procesos de elaboración de políticas públicas. Muy bien, seguiremos profundizando en la cuestión. Todavía tengo una tanda más de preguntas. Un aplauso también para Susana. Muchísimas gracias por acompañarnos, señora Susana. Esto es un diálogo. No queremos eternizarnos y tampoco queremos entrar en demasiado detalle. No obstante, creo que es importante entrar en diferentes dinámicas. Y ese diálogo entre representantes de los estados es importante en ese sentido. Claro, y en el debate pueda generar esos foros de intercambio. También me gustaría dar la palabra de nuevo al señor Eduardo de Vega. Previamente le voy a preguntar o pedir que comparta su punto de vista sobre el papel de los datos y de la evidencia y en qué medida han tenido un papel en el diseño de las políticas públicas en Filipinas en pro de los derechos de los trabajadores migrantes aceptados por el cambio climático. Y como suficientemente recuerdo, la alcaldesa de Santiago, quien nos dijo que cuando analizaron los patrones migratorios constataron que existía una clara falta de conexión en sus mentes entre migración y movilidad humana. En el caso de las Filipinas, y lo hemos podido constatar en lo que se ha puesto de manifiesto anteriormente, nos ha dicho que en Asia la primera de las prioridades es la protección. Nosotros consideramos los trabajadores migrantes, los trabajadores motivados por motivos económicos, pero vamos, claro, ahora estamos mucho más interesados en tener datos más completos. Hemos aprobado nuevas leyes en las Filipinas para que los datos que tienen que ver con la migración sean más completos, estén desagregados, pudiendo así adquirir una idea sobre la dimensión migratoria, sobre los destinos de los migrantes y también para entender mucho mejor de dónde proceden los migrantes. Como muchos países en la región, nos vemos afectados por desastres naturales como los tifones, derivados también del cambio climático, y hasta hace muy poco no habíamos trazado un vínculo entre movilidad humana y cambio climático. No nos habíamos dicho, bien, si los migrantes proceden de las zonas afectadas por los tifones, pues seguro que tienen diferentes capacidades a aquellos migrantes que viven en zonas urbanas. Y es muy importante tener información sobre estos extremos. Una vez más, yo he insistido mucho en que queremos acudir a esta reunión con plena voluntad de aprender de ustedes. Estamos planificando también una misión a países de América Latina y de África este año o el año próximo para aprender de estos países. Es una herramienta de un valor incalculable para nosotros. También queremos recabar más datos, más datos desagregados, porque estamos invirtiendo recursos en la protección de los trabajadores migrantes. Por ende, hay que hacerlo de manera eficaz y sobre la base de la evidencia. Por ejemplo, cuando recientemente hubo un terremoto en Marruecos, que por cierto nos gustaría trasladar nuestras condolencias al pueblo de Marruecos y se informó de la afectación de 300 filipinos en la región. No había 300, había menos. Por eso es importantísimo tener datos fidedignos. Estamos supervisando, por ejemplo, la situación del cambio climático en todos sus países, europeos también y en otros países del sur de Europa, porque tenemos a muchísimos filipinos residiendo en estos países. Claro, claro, muchísimas gracias. No cabe duda de que la dimensión a la que usted hacía referencia, las personas afectadas por el cambio climático lejos de sus países de residencia, pues es desde luego importante. La movilidad es uno de los principales elementos que nos permitirá solventar esa cuestión. Susana, con relación al compromiso de la Unión Europea en el contexto del cambio climático, ¿qué posibilidades y desafíos prevé usted para poder reforzar el acopio de datos que pueda alimentar las iniciativas existentes en este ámbito? Muchísimas gracias, en primer lugar. Muchísimas gracias, Manuel, por la pregunta. Desde luego, desde el punto de vista de la Unión Europea, constatamos la existencia de desafíos y de un amplio abanico de posibilidades en cuanto a desafíos. Yo creo que debemos elaborar bases de datos que sean amplias, exhaustivas y que refuercen también la importancia de recabar datos de manera recurrente para poder así convertirse en un documento vivo. Un documento que podamos utilizar ulteriormente en procesos de elaboración de políticas públicas. Otro desafío que constato y que desde luego también supone una oportunidad de mejora, la difusión. La difusión es importante. Los creadores de esta página web se han asegurado de que la plataforma sea amable con el usuario, fácil de difundir, fácil de utilizar. Este es nuestro objetivo y nuestra obligación, difundirla entre las entidades pertinentes, en la Unión Europea, entre gobiernos y también a nivel regional. Y entre las comunidades, que podrán utilizar estos datos y servirse de los mismos en beneficio de la elaboración de políticas públicas en general y de la ciudadanía. Creemos que esta base de datos tiene un enorme potencial para reforzar la colaboración entre países, como dijo Filipinas. Filipinas tiene una enorme experiencia, por así decirlo, en la materia, en la lucha en contra del cambio climático. Y desde luego puede aportar mucho y puede predicar con el ejemplo. Puede contribuir a la formación de otros y a la creación de liderazgos en otros países. Nosotros también queremos ostentar nuestro propio liderazgo, ya que tenemos medios que nos permiten mandar un mensaje contundente en otras regiones del mundo. Muchísimas gracias a Anare, líder de lucha en contra del cambio climático. Actualmente está en Ginebra, trabajando por la cuestión cómo podemos hacer que nuestra seguridad colectiva esté en el centro de Anare. Esta base de datos ha supuesto un paso hacia adelante en la región del Pacífico también. Desde su punto de vista, ¿qué lecciones cree que otras regiones podrían extraer de tales avances? Y de los muchos ejemplos que cubren la base de datos. El Pacífico es una de las regiones que ha sido más violentamente afectada por el cambio climático. Debemos escuchar las lecciones aprendidas en el Pacífico. ¿En qué medida cree que estamos yendo por el buen camino? Bueno, gracias. Pues bien, en cuanto a la región y en cuanto a la base de datos, como os he dicho anteriormente, nosotros trabajamos desde la lógica nacional, cuando ya entendemos los desafíos, hacemos un mapeo de los mismos y empezamos a analizar también cuáles serán los futuros patrones de movimiento humano. Durante los próximos meses, los líderes de la región del Pacífico van a estudiar el marco de movilidad humana del Pacífico. Lo presentaremos ante las partes relevantes para que los países se pongan a trabajar en la elaboración de instrumentos políticos y legislativos. También queremos reforzar nuestra coherencia, nuestros partenariados regionales para poder así analizar los desafíos a los que nos enfrentamos. Creo que en cuanto al marco que estamos presentando a los líderes, pues debemos hacerlo desde una óptica que nos permita tomar en consideración las lecciones aprendidas en otras partes del mundo, tanto a nivel institucional como a nivel de gobiernos. Y creo que es importante también que se replique el marco que estamos definiendo en las Filipinas y se promueva su implementación, no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, a modo de cascada. Es importante que se dé este vínculo entre cambio climático y movilidad humana. Estamos trabajándolo a nivel regional, a nivel nacional y es algo de lo que podemos aprender. El Pacífico es la primera región que pone en funcionamiento un marco. Un marco y creo que esto es algo de lo que los países pueden aprender y podemos trabajar conjuntamente para garantizar la mejor respuesta posible a la cuestión de la movilidad humana. Muchísimas gracias a Nare y a todos los miembros de la Mesa Redonda, los cinco que han presentado diferentes cuestiones. Antes de pedirles un aplauso para los miembros de la Mesa, me gustaría decir que hoy habrá también una Mesa Redonda sobre cómo informar al futuro y los datos. Yo creo que es importante lo que se ha dicho con relación a la importancia del diálogo regional para precisamente dotarnos de un enfoque coherente en el marco del Pacífico. La declaración de Kampala son esfuerzos que van en esa dirección. Me gustaría también reconfirmar que la OIM está al lado de los Estados miembros para desarrollar estos marcos y estas políticas y para generar este Pacto Mundial por una movilidad humana del futuro interrelacionada con el cambio climático. Gracias. Les animo a consultar la base de datos a que sumen esfuerzos con nosotros en el proceso de elaboración del pacto. Gracias a los que están en la sala y en línea. Un aplauso para todos y todas. Gracias. De nada, un placer. De nada, un placer. Gracias.